Jean Mays, embajadora de los Estados Unidos en El Salvador, reafirmó el compromiso y los avances en la ciudad de Zacatecolup. Las alcaldías en diversas ocasiones han dicho que ellos están preparados para enfrentar muchos de los problemas que enfrentan las comunidades, pero ellos dicen que se nos dé el protagonismo que merecemos como municipalidades. Ellos se lo han expresado a ustedes en las visitas que han realizado al territorio salvadoreño, le han dicho las inquietudes que tienen como municipalidades y el interés de lo que pueden hacer a través de diversos programas que se pueden desarrollar directo con las comunidades. Y bueno, como ya visité 13 de los 14 departamentos, yo hablo mucho con los alcaldes, especialmente con los alcaldes que están participando en el Plano Salud del Seguro, porque estamos tratando de alinear nuestro apoyo con los lugares de la prioridad para su propio gobierno. Entonces ya visité, creo que Zacatecolup cuatro o cinco veces, y entonces siempre es impresionante ver al alcalde de Zacatecolup, la manera que él está manejando los asuntos con todas las organizaciones, porque normalmente hay bastante gente que están haciendo su pequeña cosa en un lugar, pero no están creando una red de personas que pueden realmente juntar sus esfuerzos. Y los alcaldes, los alcaldes que realmente están haciendo un buen trabajo, están haciendo eso, y pueden ver los resultados. Creo que en Zacatecolup ha bajado el nivel de homicidios por 60, más que 60%, en uno de los años. Eso es increíble, y muestra que sí, cuando están enfocando en usar todos los recursos que tienen, obviamente, todos quieren más recursos. Eso es algo, you know, siempre las personas van a pedir más recursos. Pero cuando, siempre es un buen signal cuando puede ver qué la persona ya está haciendo con los recursos que tiene. Y eso indica para nosotros, si alguien puede conseguir eso, muestra que necesitamos apoyar más, porque ya está manejando bien los recursos que ya tiene. Y hay ejemplos en todo el país de los alcaldes haciéndolo. Y eso es algo que espero que está dando más confianza a la gente, que están mirando que sus alcaldes tienen este nivel de compromiso con su país, y también que están después de trabajar juntos con todas las personas. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.